¿Pasque o como? No pues yo he dicho siempre que al rival hay que temerle Hay que tratar de dar lo mejor Los compañeros se han esforzado en los entrenamientos Hemos tratado de dar lo mejor del equipo Y pues no, nada pues Lo mejor tratar de anotar y Ahora preguntarle el número y de que va a jugar ¿Qué número vas a usar? Ah el 9, el de la suerte Ah bueno No, no, no No puede Ok, gracias